Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Hantardado algo más de un mes pero por fin tenemos la foto de la familia a completo Correa contigo el amor y hacer contigo la vida, escribió la modelo junto a esta instantánea en la que vimos a la pareja en el sofá de su casa de la finca junto a sus cuatro hijos Con ropa informal y comoda, el futbolista, Cristiano Ronaldo Jr. y Georgina Aparra sencantados y cogiendo cadeno en sus brazos podemos ver a los pequeños de la casa, Eva, Mateo y Elena, que esta arapada con una montita rosa por lo que apenas podemos verla Hace dos semanas, la joven de 23 años se lejía a la revista hola. Para presentar a su hija, nació de El Paso 12 de noviembre en el Hospital Universitario Chua y Salud, ubicado en Pozuelo de Alarcón En esta presentación mundial, Georgina de Talabra como había sido el parto. Fue una experiencia increíble Muy bonito, fácil y repito. Un detalle que nos encanta fue que la doctora hizo de ese momento algo a un más especial, creando una atmósfera única al ponernos la música y la voz de Alicia Keys mientras nuestra hija venía al mundo, confesaba El Aparra portugués, que revela que la gala del balón de oro que desea tener siete hijos, daba la bienvenida a Eva y Mateo el pasado mes de junio Muy felices de poder, los dos nuevos amores de mi vida, escribiendo entonces en sus redes sociales, traza ser pública su paternidad y traves de un comunicado Junto a la modelo, Cristiano Pérez a haber encontrado la estabilidad y felicidad. Corrello, el siguiente paso sería darse el cero el próximo verano, en junio o en agosto, en función de la agenda deportiva del jugador El Aparra madridista, tal y como indican medios portugueses